¿Cómo es ese proceso cuando uno comienza la constelación y que se obtiene este proceso para recapitular y conocer tu historia o estas cuestiones familiares? ¿Cómo se llega a esa información o a conocer quizás traumas o pactos o cuestiones vinculadas a tus bisabuelos, tus ancestros, que uno está replicando en el presente, como decía Dani, forma inconsciente? Claro. Y en primer lugar, uno tiene que traer un síntoma, ¿no? Como algo bien concreto que le esté sucediendo, que se repita, que es algo problemático. Y en la constelación grupal, después si querés hablamos de lo que decía de la plantilla, que está perfecto dicho así, en donde supongamos que somos acá una ronda que estamos por constelar, hacemos una pequeña armonización, nos conformamos en lo que es el campo constelar y vos decidís trabajar un tema X. Y vas a elegir a alguien de esta ronda para que te represente a vos y también para que represente a ese síntoma. Generalmente es así, a veces el constelador puede decir, los elige él, depende de lo que esté observando, y esas personas se van a poner en el centro de este círculo, no tienen que actuar, no tienen que hacer nada, por lo general quienes participaron son testigos, sienten algo muy claro, puede ser, me late rápido el corazón, se me durmió un brazo, necesito estar sentado en el piso, etc. Y el constelador va interpretando y sintiendo lo que está sucediendo y haciendo, proponiendo movimientos. Puede ir y preguntarle a la persona, al constelante, algo que vea o una pregunta más respecto a algo para ir acompañando ese movimiento. Juan, para la gente que está al otro lado, por ejemplo, en mi caso yo no entiendo qué son las constelaciones, ¿vendría a ser, por lo que estoy escuchando, como revisar ese árbol genealógico o cosas que han quedado inconclusas con seres pasados, emociones, encuentros? O sea, siempre la propuesta es desde algo que me esté sucediendo, desde las constelaciones no es para ver qué hizo mi tía Marta. ¿Qué pasó? Claro, somos más presentes. ¿Dónde estás, Marta? ¿Cómo no se puede constelar? Se llaman implicancias, ¿no? Generalmente todos y todas tenemos implicancias a diferentes miembros de la familia y a experiencias. Es muy jugado, vos decime la verdad, porque a mí se me prende el pajarito en el momento. Sí, sí. ¿Si constelamos ahora en grupo? ¿No se puede dar? Y yo creo que por, no solo por mí, sino que hay que dedicar un tiempo para armar. Claro, tiene que ser como muy armado el momento, ¿no es cierto? Y sí, porque también pueden estar ahí ustedes en una situación quizá de exposición o vivir algo que necesita un cuidado de la energía. Preparado en otra ocasión, encantado lo podemos intentar. Perdón, por ejemplo, en mi caso, yo nunca he constelado, siempre digo que me lo debo y por algo no lo he hecho. Por algo no llegó, entonces yo sé que me lo debo. Y vos sos canceriano, ¿sí? ¿Cómo sabes eso? Ah, como que recién dije, claro, faltó un momento. Claro, también se asustó. A mí no me rodean, a mí no me rodean. Me asusté, mira, por ahí, me iba a preguntar en genio. Cuando te concelas, previo a eso, ¿necesitas hacerte como alguna limpieza de energía o tener algo en mente? Es lo que se recomienda, es venir con una mirada abierta. Por lo general, cuando hacemos el encuentro, hay una energía que siempre se nota y es muy cuidada. Y no, hay que venir así. Preparado y listo. Y lo que ocurre es que podemos ver con una mirada más profunda lo que está ocurriendo. Y esa mirada acepta algo. A veces no se entiende, a veces sí, pero se acepta. Gracias. 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 Gracias.